Yo tengo los contactos Jackie Chan Yo tengo los contactos Jackie Chan Yo tengo los contactos Jackie Chan El jefe me llamo y los millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te uff Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, teca, teca, teca Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguetes De la menor soy yo la que más le meten Y tú de mago y a la monta en un cohete Chancharrarranchan, chanchan La única menor con los contactos chakichan Bajé con el alfito y todo esto se quitan Muevalo de ahí, go, tamo de mi clan Chakichan, chakichan, chakichan No millones me llegan 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 Ya tú Chávez, muévalo ruede de ahí, nos fuimos mundial en esta vuelta el alfa, el jefe animal de bach la tuquita de este lado chao